Cinco personas heridas y dos más muertas es la lamentable cifra que dejan los hechos de sangre registrados en diferentes puntos de Barranca Bermeja, ascendiendo así a 22 el número de homicidios en lo corrido del presente año. En total fueron cinco los atentados sicariales registrados durante el último día del mes de febrero. El primero se registró en horas de la mañana en el barrio La Esperanza, donde Wilfredo Mejía, a quien iba dirigido el atentado, resultó herido y producto de una bala perdida, Darío Chaparro, que se encontraba departiendo en un establecimiento comercial. También fue impactado por un proyectil. En horas de la mañana en el sector del barrio La Esperanza, somos informados por parte de la central de radio sobre la posible realización de unos disparos. Nuestras unidades policiales llegan al lugar y encuentran una persona con un disparo en una extremidad. Inmediatamente, del mismo modo, somos informados por parte del centro hospitalario que hay otra segunda persona lesionada con otra lesión en la extremidad superior, concretamente en el brazo. Ninguna de las personas lesionadas reviste gravedad. Las están atendiendo en este momento los galenos. Nuestras unidades policiales, incluyendo el Cuerpo de Investigación de Policía Judicial e Inteligencia, se encuentran en el lugar de los hechos, adelantando las labores de campo, recolección de información y elemento material probatorio. Posteriormente, en horas de la tarde, en el sector de Sapo Escondido, se registró el homicidio de Faber Barrasa Cuadro, quien según versiones intentó robar en una vivienda cuando fue sorprendido por el propietario, quien le disparó con arma de fuego en dos oportunidades. En horas de la tarde, somos informados por parte de la comunidad sobre la posible lesión que habría sufrido una persona producto de un arma de fuego. Nuestras unidades policiales llegan al lugar de los hechos y encuentran ya un cuerpo sin vida. Posiblemente los hechos se encuentran relacionados con un intento aburto a residencia que se habría dado en el sector. Nuestras unidades de Policía Judicial e Inteligencia se encuentran recolectando el material probatorio para el esclarecimiento de los hechos. Agradecemos a la comunidad que tenga información que se comunique con nuestras líneas de atención telefónica. Horas más tarde, en la vía principal del barrio La Paz, Comuna 3, se registró otro homicidio. La víctima fue identificada como Keiven Alberto Mejía, conocido como el Guajiro. Prácticamente encontramos un cuerpo sin vida, al cual acudimos al sitio. Estamos en la verificación. Se solicita, lógicamente, una activación de comunidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes en busca de los posibles agresores de esta persona. Estamos en esa verificación en compañía del CTI, Fiscalía General de la Nación y nosotros con nuestro cuerpo de policía judicial. La comunidad barranqueña no había terminado de salir del asombro de este hecho, cuando nuevamente en el barrio La Esperanza se registró una persona herida con proyectil de arma de fuego. Esta persona responde al nombre de Juan Camilo Palacio, quien fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. A solo tres horas de terminar el último día del mes de febrero, sonaron nuevamente las balas, esta vez en el parque Los Chivos del barrio El Boston, Comuna 6. En este hecho resultó herido José Diego Poveda y nuevamente las balas perdidas impactan a quienes están alrededor. Lamentablemente, un menor de 11 años resultó herido en este hecho. Según se pudo conocer, el menor es hijo de un agente de la Policía Nacional. Lamentable la cifra de homicidios y heridos en lo corrido del presente año en Barranca Bermeja. Los menores de edad y la comunidad en general son quienes resultan afectados colateralmente en esta ola de violencia.